Buen adiós ¿Como si nada? Con la punta al Bernardo Como si nada Tira con eso que es muy fácil hombre Si ¿Metiste la mochila ahí yo? No, no tengo idea ¿De donde sois vosotros? Ahí Si Mejora el sol Si 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.